Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor En ti confío mi Dios Porque solo tú eres grande Y solo tú mereces la honra y la gloria Aleluya Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Tú eres Rey Para días ases tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Al mismo milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Adorándote Señor Tú eres Rey Para días ases tú No hay nadie como 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 tú ¿Qué haces? No hay nadie como tú